Mijitos chulos, bienvenidos a Perú Chavos, mi última parada en Perú fue Machu Picchu Para llegar, volé del aeropuerto de Lima a la ciudad de Cusco Antes de salir, no olviden cambiar dólares por soles Después de un corto trayecto, arribé a la capital del Reino de los Incas Y probé por primera vez las hojas de coca Mi cojita, venga Literal, como si fuera un chicle, sabe fea El problema es que me dijeron que no me lo pasara Y me lo he estado pasando Mi trayecto transcurrió por el Valle Sagrado Pasé por distritos como Chinchero En donde tuve la oportunidad de ver el trabajo de los artesanos Que elaboran textiles con la lana de alpaca y de oveja Hacen uso de raíces, hojas e insectos para llevar a cabo el proceso Limpiar la lana y darle color La cochinilla, por ejemplo, da un color natural rojo intenso Las solteras lo utilizamos como lápiz labial Dura las 24 horas a prueba de los 200 besos Es admirable y muy especial presenciar este proceso artesanal Este es el lugar perfecto para comprar ropa Algún accesorio O un sombrero Típico de Perú Me hospedé en el Hotel Arangua En la ciudad de Urubamba En el Valle Sagrado Esta antigua hacienda con enormes jardines Se convirtió en mi hotel preferido del Perú A la mañana siguiente me trasladé a la estación de Ollantaytambo Estoy llegando a la estación de tren para partir a Machu Picchu Y conocer esta zona arqueológica reconocida a nivel mundial Hoy, mijitos, más allá de solo recorrerla Les voy a dar tips si ustedes quieren venir y conocer este sitio ¡Venganse! Estoy a punto de subir Me tocó en el área C Entonces voy a buscar mi asiento El calor está con todo, me dijeron que iba a ser frío Pero no, en serio que me tocó muchísimo, muchísimo calor El tren en el que partí llamado Vista Dome Es impresionante por los cristales que te permiten ver todo el paisaje Es operado por Perú Rail Y forma parte de las otras categorías que ofrece esta empresa También existe la clase más sencilla llamada Expedition Y el Girambingham Considerado uno de los más lujosos del mundo El ticket les incluye comida No es que comida, es un snack Como pueden ver, alrededor se alcanza a ver gran parte del camino Montañas, ríos, está súper chido La verdad es que esta categoría Vista Dome Sí, rifa, sí me gustó bastante En este lado se alcanzan a ver ríos Chequense nada más El caudal del río Gracias, gracias Después de dos horas llegamos a la estación de Aguascalientes También se le conoce como Machu Picchu Pueblo Y de aquí tomaremos un camión que nos llevará y nos acercará a la zona arqueológica Muchos viajeros optan por hospedarse en la localidad de Aguascalientes Para subir a tempranas horas a Machu Picchu Puedes subir caminando o en autobuses que cruzan el camino que rodea la montaña A pie haces poco más de una hora Y aunque te ahorras el autobús Recomiendo subir en el camión para que no llegues agotado a la zona arqueológica Ya estoy afuera de la zona arqueológica de Machu Picchu Después de subirme al camioncito que hizo poco más de 20 minutos Estoy justamente enfrente a punto de entrar Y me dicen que son unos cuantos pasos para llegar a la zona más fotografiada O sea que no se van a cansar mijitos, no se preocupen, vamos Ya desde el camino que te conduce al área principal Empiezo a ver estas barrancas impresionantes Vean nada más que fregona vista Bueno, cada vez nos estamos acercando más Tenemos que echarle ganas El momento cúspide ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Se ve padrísimo! ¡Vean, mijitos! ¡Vean, vean por favor! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Y bueno chavos, ahora sí estoy llegando a Machu Picchu Una de las zonas arqueológicas más famosas a nivel mundial La descubrió Hiram Bingham en el año 1911 Y se construyó por los Incas entre el 1200 y 1300 Lo impresionante de Machu Picchu Es como llegaron hasta aquí a construir todo esto Para hacer una edificación que siempre respetó el área natural Machu Picchu está dividida en dos grandes sectores El agrícola, que comprende una vasta red de andenes o terrazas artificiales Y el urbano Formada por diversas construcciones y plazas Entre las cuales destacan el Templo del Sol Templo de las tres ventanas El templo principal Y el llamado Sector Cóndor Y el llamado Sector Cóndor Sugiero que contrates a un guía para que te explique todo Acerca de los templos, tumbas, centros administrativos y canales que conforman la zona Algo de lo más sorprendente de Machu Picchu Es que muchas de sus construcciones De hecho la piedra parece como si estuviera totalmente restaurada Y parece que está intacta Imagínense que se usaron hasta 50 millones de toneladas de rocas, de piedras para construir esta ciudad Machu Picchu en castellano significa montaña vieja Es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad Al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica Fue construida en el siglo XV a pedido del inca Pachacute En donde quiera que se paren las vistas son impresionantes Bueno chavos, aquí empiezan los tips Para conocer Machu Picchu tienen que volar desde Lima a Cusco Hay diferentes aerolíneas como la TAM Airlines o Avianca El ticket de entrada para conocer Machu Picchu es de 65 dólares Y si, es una de las zonas arqueológicas más caras del mundo Existen dos empresas que operan los trenes para llegar hasta Machu Picchu Una es Perú Rail, que es en donde yo me vine Y otra es Inca Rail Cada una tiene diferentes categorías Hay algunas categorías muy exquisitas Y otras económicas Pocas personas saben que en Machu Picchu se pueden hacer algunas actividades de aventura Por ejemplo, subir a Huaynapichu, esta montaña que está justamente atrás de mí Y es una de las principales Tienen que pagar 60 soles más y extras de la entrada que pagaron Por toda la zona arqueológica hay líneas que marcan los sitios por los que no pueden pasar Esto es porque han habido accidentes y hay personas que desafortunadamente han perdido la vida Porque se cruzan, se bajan y se quieren tomar fotos espectaculares En Machu Picchu hay varios miradores para que ustedes admiren las vistas Uno de los más fotografiados es justamente a lo alto Cuando lleguen a Machu Picchu, procuren primero venir acá, tomarse muchas fotografías Y ya después descender para conocer y descubrir toda la zona arqueológica Chavos, espero que hayan disfrutado tanto de Perú como yo Ya saben, sigan en mis redes sociales, en todas me encuentran como Mariel de Viaje Suscríbanse al canal, denle like y compartanlo con otros mijitos viajeros Sale chavos, cuídense mucho, ahí se ve Chavos, yo hice este viaje a Perú para conocer Machu Picchu con PromPerú Pero sé que está en el pocket list de muchísimos viajeros Antes de comprar las entradas para la zona arqueológica De buscar algún hotel y las actividades que se puedan hacer alrededor de Cusco Tienen que conseguir boletos de avión económicos Para esto yo les recomiendo que levanten una alerta Así que les voy a explicar paso a paso como pueden levantar una alerta de vuelo Para que se vayan y ustedes también el presupuesto que tengan Lo ajusten y compren su boleto de avión cuando de verdad les convenga El primer paso es entrar a la página web de Kayak, kayak.com.mx y escoger el aeropuerto de salida El de llegada sería Cusco, Perú Después hay que poner a partir de qué día puedes volar y el número de noches que deseas quedarte Kayak te hará la sugerencia de comprar en ese momento o esperar a que baje el precio También te aparece un calendario con las tarifas Las verdes son las mejores Después solo tienes que seguir el proceso normal de reserva de un vuelo y poner tus datos Para levantar una alerta da clic en tu cuenta Alertas y agrega alerta de vuelo Selecciona la opción de fechas flexibles, los aeropuertos, el mes en el que quieres viajar Y los días que quieres que te lleguen las alertas Las alertas se ven así y te dicen cómo se está comportando el precio de los boletos para que tú decidas cuándo comprar Si quieres también puedes levantar una alerta de hotel escribiendo la ciudad, las fechas, el máximo que quieres pagar por noche, el número de estrellas y la cantidad de huéspedes En los filtros selecciona la opción precio para que te muestre primero los más económicos Recuerda que en kayak puedes buscar vuelos y hospedaje comparándolos ahí mismo con otras agencias online como Expedia, Despegar.com, etc. De esta manera te vas a ahorrar mucho tiempo ¡Suscríbete al canal!